Hola, 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 hola Raficos, nuevamente Solimar por acá, compartiéndoles y molestándoles la vida en este super canal que es de ustedes, de nuestra linda comunidad Vigor. Bueno, ustedes me están hablando apacito, pero pues ya me han llamado la atención algunos amigos donde dicen, ay me mata, me mata, ay pega los goritos, así es favoritos, vecina, que le pasa, quien la mata, quien la despescueza. ¿Quién le hace? Y no, yo no, es sino nada, nada, lo que pasa es que yo soy una chica gamer, entonces me matan en el juego, no me matan en la vida real. Entonces se andan como un poquito asustados ahí, de pronto, uy, hasta el troll le da risa, mira, esto, entonces les da así como un poquito de nervios, porque con tanta cosa que ha pasado, los... Entonces les da mucho susto que una mujer grite, me matan, me matan, ay, 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 me agarro y así. Pero aquí estamos, ráficos, transmitiendo, transmitiendo, grabando, haciendo lo posible por siempre, traerles contenido acá a este humilde canal que es de ustedes, Y que por ustedes estamos aún sobreviviendo, respirando, calculando, por acá los enemigos. Aquí anda un rafiquillo pillo, así que bajamos con mucho cuidado. No en la vida real como soli, que rueda, 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 rueda. A ver, ¿qué nos encontramos acá? Por acá un rafiquillo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí va a ayudar. Uy, hijo de pucha. No sé si no va a saltar como conejo por ahí. A ver, me le acerco un poquito más. Ombligo con ombligo. Pechito con pechito. A ver, ¿dónde está? Ay, se me perdió. Llegamos al árbol del terror. Este árbol, de verdad, es que es terrorífico. ¿De dónde? Olé, la suele bien ciega. Y con esos mapas así todos nublados. Ay, qué mamacita. Qué mamacita. Estos mapas así todos nublados. A ver. Escucho pasos. Upa, upa, upa. Ahí está. Uy, 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 upa, pucha. Hay otro dándole. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mire, mire, mire esto. De verdad. Súper oscuro. Le pegué. A ver. Aquí. Epa. Pobrecito. Él dirá que me tienen borbandida por todos lados. Debe estar que se le sale el corazón. Pero nada, mire. Aquí venimos es a matar. Uy, Dios mío. Me ochen mis vecinos. Después le cogen, ey, muerto. Después me cogen terror. Y esa vecina sí es. Pero asesina. Todos los días mata. Epa. Pa' tu casa, nene. Ráfico, es que tengo que hablar demasiado pasito porque últimamente las últimas transmisiones que he hecho, las he hecho después de las 12 de la noche. Ya les digo por qué. Yo ya les digo por qué. Imagínate que grita el niño, chilla el bebé, grita la mujer del vecino, grita el vecino, pita el carro, mejor dicho, maúlla el gato, canta el loro. Entonces eso es un ruido insoportable que uno viendo un gameplay de estos y por allá que cante la lora, que la vecina le diga, vaya, lave la losa. Y el otro, no, mamá, no quiero. Entonces sí es muy maluco ese tipo de ruidos. Pero mientras tanto concentremos acá en este que está bien lejito, a ver si le apuntamos o no. ¡Hijo de pucha! Un sniper. Relajamos la pelvis. Porque hay que tener mucho cuidado. ¡Hijo de pucha! A ver. Me tutó. Me tutó. A ver. Acá está. ¡Ay! ¡Hijo de pucha! ¡Ay! Lo maté. ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ah! ¡Ay! ¡Olé! Pero esas, olimar y esas, rabica, están espero jodidas. A ver. ¡Uy! Y un mechero acá. A ver, yo elimino. Estas balas. Estas pendejadas. ¡Ay! Me encanta, me encanta, me encanta. A ver. Bueno, espérate, a ver. Y buscamos los otros cuerpecillos. Es que ya como que se me olvidó. No, pero aquí, por este lado, por este lado, sí. Por este lado. El imenemor. El imenemor. Esto. No. Esto más bien. Esto y esto. Y vamos a, a, a... A lucear el otro... Los otros cuerpecillos que no recuerdo muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde quedaron? Se me volvió una pierna, rabico. A ver. Cambiamos la suami. Claro, toda una vida. Y seguimos por acá. Mirando a ver qué otro cuerpecillo. Qué otro cuerpecillo. Mira. Uy, este está... Mejor dicho. Con el tesoro en las manos. Mira. Ahí, esto. Y... Llevamos esta. Ajá. Agarramos... Estas balitas. Esto. 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 ¡Ay, no! Y todas las cositas que son doradas son muy buenas. Mejor dicho. Pobre hombre. Más profanado para dónde, ¿no? A ver. Recargamos. Nuestro armamento. Y nos vamos por acá. Para la antenilla. A ver. Esta rabica ya lleva... Lleva una munición. Lleva armas a lo loco. O sea, está peligrosa. Está de ataque. Así que ni si se me atraviesen. No se me atraviesen porque me los voy llevando todos para la casa. No, mentiras. Ustedes dirían que la hazolima está más lúcida. No, 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 no. Hay días buenos como hay días malos. ¿Se oyen el lobo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, rabiquilla? Me toca hacer un poco de silencio. Un poco de silencio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si ustedes me oyen haciendo A ver Epa Ay, me perdí el cuerpo El dono Rude A ver Llevémonos O sea, ya vámonos Hice un poco de silencio En el En el gameplay Ustedes como oyeron Pero pues bueno, nos fue súper bien Por fin sacamos una amenaza esta semana Está muy difícil El juego cada día se está poniendo más difícil Con Con los enemigos Uy, rabiquillos Ya es muy tarde Cuatro muertecillas Una entrega Y así transcurre la semana Así transcurrió la semana Por fin nos convertimos en amenaza Yo espero que ustedes Comenten, den like a este video Y se fue Échale saliva Y se fue Este 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 O este O este Gracias por ver el video.